Me ayudan a cantarlas por favor Quiero escucharlas a todas Cantar fuerte, 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 fuerte Nadie me habla de ti ¿Qué será de ti? Por lo que has dado ¿Por qué me estás y a vergüenza De mi soledad? ¿Cómo quisieras saber Si es que aún me recuerda? Si has preguntado por mí Si te duele mi ausencia ¿Qué ha cambiado en ti? Y en tu corazón ¿Cómo has seguido tu vida Después de mi amor? Si te duele mi ausencia ¿Por qué me estás y a vergüenza ¿Cómo has seguido tu vida? ¿Cómo has seguido tu vida? ¿Cómo has seguido tu vida? Amén. 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 De escapar a tanta oscuridad Sabes más que nunca tengo ganas De soñar con el mañana, de vivir Y vuelvo porque siento que te amas Y el calor de tu mirada me devuelve La esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños A buscar tu sentimiento Ser un río en el desierto Y habitar tu corazón Vuelvo como quien pise de la noche a la mañana Y traigo flores para ti recién cortadas Porque es de nuevo comenzar Jamás tendrán al final Sabes más que nunca tengo ganas De soñar con el mañana, de vivir Y vuelvo porque siento que te amas Y el calor de tu mirada me devuelve La esperanza, la alegría y el amor Vuelvo con la espiga de mis sueños A buscar tus sentimientos Ser un río en el desierto Y habitar tu corazón 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 Señoras y señores, aplausos para Jorge Rojas, aplausos para sus músicos,